Hola chicos, muy buenas tardes. Me llamo Leo y quiero presentaros un nuevo canal que se llama Lo Mejor en 4K. Hago una breve descripción de a lo que me dedico. Bueno, pues soy aficionado a los videojuegos, a la imagen y el sonido desde hace bastantes años. Vamos, empecé con un ZX Spectrum, que lo conocerán los más puretas, por así decirlo. Y bueno, pues he intentado estar siempre en lo más nuevo de cada tecnología. Vamos a ver, os quería presentar una nueva adquisición que tengo, que es la Panasonic DX900 Premium HDR. Esta tele es un LED de última hornada, es un LED del 2016, tope de gama de Panasonic, es la gama más cara, con más prestaciones. Y bueno, es un LED, no es un OLED, la diferencia rápidamente es que el LED necesita luz trasera para que las imágenes se vean. Y el OLED, pues cada píxel se ilumina independientemente, cuando da mejores negros y mejor contraste. Lo que pasa es que este LED está ya muy apretado, la tecnología LED está tocando techo, está bastante apretado. Y da unas imágenes muy, muy, muy buenas, con una colorimetría, yo creo, que líder. Vamos a encenderlo, vamos a encenderlo, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver un poquito. Bueno, pues ha tocado la publicidad. Bueno, pues vamos, vamos a ver. Esto es el menú. Esto es el menú que tiene varios modos de imagen, ¿vale? Está, vamos a empezar por el principio. El modo dinámico, bueno, aunque a la gente le pueda gustar, en los centros comerciales es el que más mola. El modo dinámico, como verás, David, hace, falsea todos los colores, brillo a tope, contrastea a tope. Es para que se vea, bueno, para que la tele parece que saca todo su potencial, pero es totalmente incorrecto. El modo normal es un modo más apagado. A mí personalmente no me gusta. El modo cine lo suelo utilizar para videojuegos, ¿vale? El modo THX Cinema es, en teoría, el modo más exacto de la televisión. Está calibrado de manera de que tú ya no puedes tocar más opciones de calibración de escala de grises, ni de blancos, ni de nada, porque no se puede. Viene ya precalibrado. Este es THX para habitación luminosa. No me gusta tampoco nada. El original cine es un modo que me gusta bastante, es un modo bastante fiel y que se ve muy, muy bien. Modo personalizado no me acaba de gustar. Y luego, modo profesional 1 y profesional 2 son para que lo calibres de tal manera, como tú quieras. Y son los modos que más exactitud cogen. Vamos a ver. Pues vamos a poner, por ejemplo, el que he dicho, original cine. Yo lo tengo para, por el día lo suelo tener a 40 de retroiluminación. Y por la noche, pues podemos bajar hasta el 20. Pueden bajar hasta el 20 o hasta el 15, porque esta tele tiene tantísimo contraste, que como podéis ver, es una tele que saca un contraste cegador. ¿Vale? Entonces, bueno, tanta retroiluminación no es correcta. Lo vamos a dejar aquí. El contraste lo podemos tener a 80 o 85, se puede tener perfectamente. Brillo a cero, color 50, cero. La nitidez bajita. Para TDT me gusta tener la temperatura de color caliente 1, porque la caliente 2 es la del cine puro y hace que sea un poquito más amarillenta, que es como es el cine en realidad. A mí para TDT me gusta caliente 1, ¿vale? Y luego, bueno, pues todas estas opciones me gusta tenerlas en apagados, porque solo añaden inexactitud a la calibración y al color. Aunque la remasterización de color se puede poner, o en mínimo o en máximo, lo que hace es saturar un poquito el color sin que sea excesivo. ¿Vale? Vamos a ver. Esto es el corazón de la televisión. Por lo cual, esta televisión es famosa. Tiene 512 zonas regulables detrás del panel, zonas de luz. Y, bueno, pues como dice la descripción, controla automáticamente las áreas oscuras de la imagen. Aunque, bueno, hay que explicar mucho, mucho más. Tiene zonas independientes que se pueden apagar del todo para que la televisión saque mejores negros. A mí me gusta tenerlo en medio, porque en máximo mata un poquito las sombras, el detalle en sombra. Y en mínimo, aunque actúa bien, hay un poquitín de... quizá un poquito de halo y no me gusta. Prefiero en medio. Luego, lo del sensor de ambiente, ruido, todo eso siempre tiene que estar en off. Lo del interpolador de movimiento. A mí me gusta tenerlo personalizado con desenfoque 10 y esto lo suelo poner en el 3 o en el 4, ¿vale? Que es para que vaya más fluido. Puede añadir, si lo subes excesivamente, un poco de efecto de telenovela, que es que tú ves una película y las imágenes te parecen que van como a cámara rápida, como si estuvieran rodadas con una cámara doméstica, ¿vale? Entonces, bueno, lo ideal para los cinéfilos es quitarlo todo. Pero a mí me gusta un poquito de fluidez, porque aunque esta tele los 24p nativos los hace especialmente bien, en este caso los OLED tienen mucho más problemas de trepidación, aunque los hace especialmente bien, pues bueno, me gusta darle un poquito de fluidez. Entonces, bueno, no nos vamos a extender más. Configuración avanzada, pues tiene el control de contraste, para hacerlo un contraste dinámico. Esto sí es interesante. Esta televisión tiene todas las gamas de colores de la industria, ¿vale? Yo aquí me pierdo un poco, soy más novatillo, pero mi amigo del canal NotodoHD, que le mando un abrazo, pues sí que sabe bien cómo va todo esto. Yo solo utilizo dos, que es la Rec. 709, que es para todo contenido estándar y Full HD, todo. La lleva este espacio de color desde hace muchísimos años. Y luego para el HDR está el color Rec. 2020, que es el color que hay que poner en HDR, aunque la tele te lo pone solo. Si tú fuerzas una imagen, como ves, David, que no es HDR con el espacio de color, se ven los colores saturados, ¿vale? Entonces, bueno, vamos, esto es importante. Esto tiene tres niveles, ¿vale? El nivel de negro. Tiene nivel brillo, que para que me entendáis, el negro se vería como en un LED de estos de hace tres o cuatro años. O sea, un grisáceo ahí, que no es tampoco muy bueno. Luego tiene el nivel normal, que se vería, a mi modo de entender, porque también tengo plasmas, tengo dos plasmas Panasonic. A mi modo de ver, el nivel de negro este sería como un plasma Panasonic de los últimos. Y el atenuado, que atenúa totalmente el negro, lo hace totalmente sin luz. Y en habitación oscura, intenta imitar al negro del OLED, y en mi humilde opinión, hay muchas veces que lo consigue. ¿Vale? Otras veces no. Bueno, vamos a ver. Vale, esto está ya, opciones de configuración. Y ajustes de pantalla con el Overscan, que en TDT uno lo tiene en ON, pero en cine hay que ponerlo en OFF, ¿vale? Porque lo que hace el Overscan hace un pequeño zoom, que en TDT sí es bueno tenerlo, porque en TDT hay algunos canales que por las esquinitas justo puede aparecer un poquito de ruido digital. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Lo que quiero enseñaros, David, y esto vamos a intentar ahora cerrar un poquito la cortina, para ver un poquito... Es mi PC. Yo soy jugador, tengo un PC bastante potente. ¿Vale? Tengo un PC bastante potente. Vamos a ver, este es... vamos a ver. Es un procesador i7 en 4790K, con dos gráficas bastante, bastante potentes, que son las 980T. Este año ha salido la 1080, que es más potente, y en enero saldrá la 1080T, pero como todos sabemos, en el mundo del PC, cada 6 meses o cada año van saliendo cosas nuevas, y hay que actualizarse. Eso vale mucha pasta, y bueno, pues más o menos yo cada año sí que me gusta actualizarme. Podemos poner, por ejemplo, voy a abrir mi página de Steam. Voy a abrir mi página de Steam. Voy a coger, con vuestro permiso, el mando que yo suelo jugar, que es el mando de Xbox 360, que para jugar en el PC es inalámbrico, y es el que yo suelo jugar. Vamos a ver, vamos a poner un juego a 4K real, como es el Witcher 3, que es un juego de última generación, con unos gráficos bastante, bastante bonitos. Vamos a ver si esto termina de cargar. Tenía que haber abierto antes el Steam, haberlo preparado, pero vamos, estamos haciendo un poquito este vídeo de prueba, ¿no, David? Como es el primero, aunque para ti no es el primero, que tú has acostumbrado, pero bueno, para mí sí. ¿Vale? Vamos a ver, pues vamos a poner... Esta es mi biblioteca, y el Witcher 3 tiene que estar por la T, o por la W, ¿dónde está? El Witcher 3... Ahora no... Aquí está, el baje no ha cargado el icono. Bueno, le damos, ¿vale? Le damos... Cogemos el mando... Y vamos a ver... Vamos a ver... Este juego, ahora mismo, está en 4K nativo, en 4K real, ¿vale? Como podéis ver, 3840 x 2160, 60 Hz, ¿vale? O sea, es 4K real. No es que hayamos activado el DSR, ni nada. Esta es una tele 4K y el juego está a 4K real. Vamos a darle a continuar. ¿Tú habías visto algún juego en 4K real, David? Que tú eres más de consola. Sí, alguna lo había visto. Algunos sí que lo han visto. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia... Enorme. Enorme. Vamos a ver. Pues vamos a ver cómo va. Quizá cerramos un poquito la cortina. Sí. ¿David? Vamos a cerrarla. Bueno, vamos a ver qué configuración tenemos para el juego. En la televisión. Como os he dicho, a mí me gusta tenerlo en modo cine. Ponemos... Vamos a subirle el brillo, porque aunque... Pero por lo menos para que la cámara capte bien contra este 95, me parece quizá un poquito excesivo. Vamos a dejarlo en 90. Lo demás está bien. La temperatura para jugar me gusta caliente 1. ¿Vale? Caliente 2 solo para cine. Y bueno, pues... La remasterización del color, David, le he dado un punto. Vale. Porque en los juegos no me importa la saturación. Es más, un videojuego se tiene que ver colorido. No es como en el cine, que si te pasas de saturación, no es lo que el director quería reflejar. Aquí pues sí me gusta tenerlo así, el control de luz en medio. Y está todo apagado porque en opciones de configuración está activado lo de 4K pure direct. Eso es para que me entendáis. Eso es un poco difícil de explicar ahora, David, me tendría que extender mucho. Eso es para que la tele saque croma completo 444 sin recortar nada de color. Entonces está activado, el modo de juego se queda activado, pero en gris. Esta tele saca exactamente unos 36-37 milisegundos de input lag, que para ser una 4K con tanto procesamiento de imagen que tiene, no es malo. No es malo. Si yo quisiera ser un jugador competitivo del Counter Strike con teclado y con un ratón, pues no jugaría con esta tele. Pero yo he jugado siempre con consola, con mando, siempre con mando, porque yo soy más de jugar con mando en el multi de las consolas. David, el PC a mí me gusta para juegos en campaña. En campaña. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ver. Este juego, como podéis ver, está en 4K nativo. Lo vamos a ver aquí. Ajustes de pantalla. En gráficos. Vale, lo ves. Está a 3840 x 2160p. Está casi al máximo, menos lo del Nvidia Highsworth, que es lo del pelo de los animales y tal, que a mí personalmente no me gusta cómo está hecho. Está todo en ultra, todo al máximo, menos las sombras que, bueno, pues quizá para que aguante los 60 frames en 4K. Bajarlos un poco. Bajarlos un poco, aunque los aguanta, ¿eh? Con este Sli lo aguanta perfectamente. El ordenador, si oís, están los ventiladores ya encendiéndose porque se está calentando, porque este juego está a 4K, 60 frames. Y como podéis ver, es una auténtica maravilla. Va a 60 frames constantes, súper fluido, súper fluido. Voy a hacer aquí un planeo. ¿Qué te parece, David? Está muy bien. Es una maravilla. Si quieres, puedes acercar la cámara. Podrías acercar un poco la cámara para coger los detalles de la armadura. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aquí luego voy a hacer un corte. Es que ya solo se vea eso. De frente, por favor. Espera, espera. 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 Como podéis ver, es una pasada todos los detalles en 4K. De la hierba, lo que es todo, ¿vale? Está bastante, bastante logrado. Y volvemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Vale? Ay. 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 Un momento ¿Estaba grabando? No No, espérate Voy a hacer una cosa Es que no aparece lo del M6 Lo del 74 Si le pone 80 casi Vale, ya Bueno, seguimos con el Witcher Y bueno, como veréis Es una auténtica maravilla Vamos a ver Cómo se ve cuando anochece Vamos a intentar descansar Hasta que se haga de noche Entonces vamos a descansar Y a ver cómo se ve De noche El contraste Bueno, como veis está Atardeciendo Se nota, la verdad es que es precioso Es precioso a 4K Vamos a seguir Un poco más Hasta que sea de noche Aquí estamos de noche El cielo Las estrellas Es una pasada Está Muy, muy, muy bien Y ahora David Lo que quiero Mostrarte Es que lo que pasa Que nuestros La gente que nos esté viendo No va a poder notar quizá La La diferencia Voy a poner el juego A 1080 A 1080 Vale Vale Vamos a poner el juego A 1080 1920 por 1080 Vale Lo ponemos Y yo Por el momento Yo desde aquí Veo la diferencia Y si nos acercamos La vemos más Sobre todo David Te has fijado En la En la vegetación Sobre todo La La difuminación De las estrellas La difuminación De las estrellas La armadura De él Sobre todo En los bordes Se notan Pequeños Pequeños Los píxeles Ahí Intentando Si se nota Y bueno La verdad es que es una Pasada Ver esto en directo Para la gente Que diga Que el 4K Que no se nota Es cierto Que en películas Se nota un poco menos Ese tema ya Lo hablaremos luego Pero en juegos Es una verdadera Maravilla Yo miro Yo miro la hierba Y conmutamos otra vez A 4K Conmutamos otra vez A 4K Y es una maravilla Todo mucho más limpio Si te das cuenta Ahora Las líneas De la armadura Ya no se notan Ya no se notan Todo mucho más decidido La hierba El árbol este Todo lo que es Los fondos En 4K Es una maravilla Es una maravilla Bueno pues vamos a ver Vamos si quieres Vamos a ver Que se haga de día Que se haga la luz Aquí este hombre Se pone a dormir En cualquier lado ¿Sabes? David Y amanece el tío Como si no Bueno Como podéis ver Es una Es una pasada Es una pasada Va fluido Va A 60 frames Constantes Como podéis ver Aquí Aquí no lo vais a ver Tengo un programita Para mirar Los frames Y bueno Pues hagamos lo que hagamos Está 60 60 Y la temperatura 73 grados Que para ser un SLEE Y estar ahora Que aún no hace frío Y estar aquí En 4K Está bastante bien Está bastante bien Bueno Pues vamos Si queréis A probar Otro juego Volvemos en un segundito ¿Verdad?